El académico de la Real Academia Española y en representación del director de la misma, Juan Luis Cebrián. Buenas tardes a todos. Ayer en esta misma sala tuve ya oportunidad de expresar mis sentimientos como amigo y como profesional de las letras respecto a Carlos Fuentes. No voy a repetir, por lo tanto, lo que ayer dije ni tampoco voy a repetir lo que digo en el epílogo de esta edición, porque sería abusar de ustedes y del tiempo en un acto en el que en realidad todos hemos venido para escuchar a Carlos. Quería comentar simplemente que esta edición de la novela de Carlos Fuentes surgió precisamente en Cartagena de Indias, en un desayuno entre Moreno de Alba, Gonzalo Celorio y yo mismo, cuando poco después de la presentación de la edición de Cien Años de Soledad pensamos que sería un acto de justicia y un acto de homenaje a todos nosotros, no de homenaje a Carlos Fuentes, que no los necesita, el realizar la edición de La Región Más Transparente coincidiendo con su 80 aniversario y con el 50 aniversario de la publicación del libro. Y este libro tiene algunas características, como tiene la edición del Quijote y de Cien Años de Soledad, que le hacen muy especial. En los tres casos ha habido una fijación final del texto. En el caso del Quijote, obviamente, ha tenido que ser por parte el profesor Francisco Rico, probablemente el cervantista más experto de los que existen en la actualidad. Y en el caso de Cien Años de Soledad, como en el caso del libro de Carlos Fuentes, han sido los propios autores, Gabriel García Márquez y Carlos Fuentes mismo, los que han repasado y fijado el texto del libro, respondiendo a las ambigüedades o contradicciones que las diferentes ediciones a lo largo de la historia habían podido provocar. Hay, además, un glosario importante hecho por un equipo de lexicógrafos verdaderamente muy estudiosos del tema y una serie de prólogos y de epílogos por parte de académicos, amigos, escritores y estudiosos también de la obra de Carlos Fuentes, que hacen, yo creo, de este libro una edición excepcional. He de decir que esta iniciativa de la Real Academia y de la Asociación de Academias de la Lengua Española se va a prologar con el tiempo, es probable que dentro de dos años en el Congreso Mundial de la Lengua Española en Chile se pueda celebrar una edición similar acerca de Pablo Neruda y quizás de Gabriela Mistral y que lo que pretendemos desde la Asociación de Academias y desde la Real Academia Española es precisamente servir a los intereses y a las demandas de eso que Carlos Fuentes ha denominado como el territorio de la mancha, el territorio de todos aquellos que hablamos, pensamos, soñamos y deseamos en español. Y esto es lo que, en nombre de la Academia Española y de la Asociación de Academias, quisiera poner de relieve. Carlos Fuentes, como García Márquez, como tantos otros, son escritores universales, desde luego, pero son escritores de las dos orillas, de las dos orillas del español. Y desde luego Carlos, casi como ningún otro, ha trabajado en esta idea y desde esta consideración prácticamente durante toda su vida. Ahora que tanto se habla de nacionalidades y de identidades locales o culturales, nos olvidamos de que en realidad durante mucho tiempo, antes de que existieran las fronteras, las patrias eran las lenguas. Y hay una patria común, una patria común para todos aquellos que, como digo, hablamos, sentimos y soñamos en español. La patria común de los habitantes del territorio de la Mancha, que es también, glosando a Carlos Fuentes, el territorio de los manchados, de los mestizos, del mestizaje, de los mezclados, de los que sabemos que todos somos iguales y todos somos distintos, porque todos nos mezclamos unos con otros en el idioma, en la cultura, en la sangre y en nuestros sueños y en nuestros deseos. A esta patria común del territorio de la Mancha ha dedicado Carlos Fuentes su vida y creo que es de justicia que los habitantes del territorio de la Mancha le demos las gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!